Apple presentó el martes el iPhone 15, cuya principal novedad es que utiliza el modelo de carga universal USB-C en vez de Lightning. La compañía informó que la entrada USB-C se ha convertido en un estándar universalmente aceptado y que por ello lo incluyó en el iPhone 15. Pero la medida ocurre luego de que la Unión Europea aprobó una ley en que todos los teléfonos y dispositivos pequeños deben ser compatibles con los cables de carga USB-C a partir de finales del 2024. Con ello el bloque europeo busca reducir el desperdicio y que los consumidores ahorren dinero. Un toque del dedo índice y el pulgar para iniciar y detener llamadas u otras funciones clave. Los cambios se dan en un momento en que la compañía ha sufrido una caída en las ventas de iPhones. En el trimestre recién terminado, las ventas de celulares de Apple bajaron 2,4%, un porcentaje que representa casi la mitad de los ingresos totales.